Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por Telenor Canal 10 y a través de la magia de la internet www.telenor.com.de Gracias a todas las personas que nos ven en este momento. Como habíamos anunciado tenemos con nosotros al padre Rogelio Cruz que ha llegado para compartir con nosotros unos momentitos y reflexionar en torno a todas las informaciones que han salido a raíz de la expulsión de la Orden Salesiana. Buenos días padre, un gusto tenerlo. Bueno, buenos días. Son buenos, ¿no? Pero son buenos. Ya está el día que nos he puesto. Verdad que sí. Yo agradezco a Dios todos los días al ver la luz. Es una bendición. Ah, no, el hecho de poder amanecer vivo ya es una gracia. Por ejemplo, hoy en la mañana yo bajo con mi libro de oración a una capita que tenemos ahí en La Mara, en La Vega y entonces viene una señora y me dice yo cumplo en hoy y lo primero que vengo a pedir a usted es que me dé su bendición porque es lo más sagrado que yo puedo recibir en este día. ¡Wow! Tú comienzas un día así, tú sabes. Sí, eso es bueno. Tú no tienes más camino que decir, señor, gracias. Porque mira, además de yo recibir tu bendición, puedo ser también portador de bendición para otras personas. Claro. Y eso es maravilloso. Así es. Y mucha gente es más la que lo quiere mucho a usted, sobre todo. El monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní, San Cristo, ha dicho y ha justificado la expulsión porque usted ha hecho tienda parte, así lo ha utilizado, palabras textuales, y que es una persona muy inquieta. A esto ha reflexionado el padre Moncho, nuestro padre querido Ramón Alejo, y le ha defendido radicalmente, y los medios se han hecho eco de esta, de esa defensa, de que cómo es posible que un obispo se exprese así, cuando la iglesia católica debe dejar esa zona de confort, sus religiosos deben salir a los escenarios donde están los pobres a trabajar con ellos. Dicho, el propio Papa Francisco lo ha mandado a los obispos a ellos. ¿Cómo entiende usted esa justificación de Masalles? Yo creo que lo agarraron fuera de base. Ah. Porque yo esperaba que él por lo menos me invitara a su diócesis, a apoyarlo en programas sociales y cosas. Yo soy experto en eso, además de ser cura. ¿Por qué? Porque él no ha entendido, o él no ha entendido esto. La iglesia latinoamericana ha hecho tres opciones fundamentales después del Vaticano II. El Vaticano II fue esa reunión de los obispos donde el Papa Juan XXIII planteó esto. Abramos las puertas a la iglesia. Claro. Esto tiene que renovarse. Y si no se renovó, incluso la palabra textual que usó el Papa Juan XXIII fue esto. Que el Espíritu venga y se lleve lo que tiene que llevarse. Y punto. De la iglesia. Pero abramos las puertas a la iglesia. Y fue una época interesante, comenzó en los 60, para lo que es la cuestión de la renovación de la iglesia. El Vaticano II, entonces, tiene su repercusión en América Latina. La repercusión que tiene en América Latina es, lo primero, Río de Janeiro. Río de Janeiro, ese documento no tuvo mucha trascendencia, porque pasó prácticamente, es decir, se reúnen los obispos latinoamericanos en Río de Janeiro y eso no tuvo mucha trascendencia. Después viene, a los 10 años, la reunión en Medellín. Medellín es el documento más revolucionario que tiene la iglesia en América Latina y en el mundo. Donde hacen afirmaciones como esta. Asistimos a la terrible desgracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres. Y los ricos, cada vez más ricos, acosta la pobreza de los pobres. Y la iglesia hace esa opción. Optamos por los pobres. Y, incluso, Medellín describe, por ejemplo, hasta cómo debe ser la casa de un cura. El cura no tiene que tener, en este caso, el lujo, los lujos que tiene en los momentos actuales. Los vehículos que tenemos en los momentos actuales. Porque no nos diferenciamos nada de una compañía cualquiera que tiene una flota de vehículos. En ese caso, se justifica, es para la misión. Pero después, una cosa es la misión, otra cosa es lo que tú lo estás usando. Es decir, y después, entonces, hace en Medellín la segunda opción, que fue la opción de los pobres. La primera opción de los pobres. Y, segundo, la opción por la juventud. Dicen, ellos en Medellín, oye, América Latina es un continente eminentemente joven. Por lo tanto, tenemos que tener atención especial para los jóvenes. Y de ahí surge, en América Latina, y sobre todo en República Dominicana, todo el movimiento, por ejemplo, de Pascua Juvenil, que miles de muchachos, de jóvenes. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Cristo Rey, la Pascua Juvenil era con 3.000 y 4.000 jóvenes. Yo fui dirigente en Tener de Pastora Juvenil. Fabuloso eso. Hubo unas experiencias interesantísimas. Claro, que el folletito ese ya hay que cambiarlo por otra cosa. Claro, hay que actualizarlo. Porque es un mundo... La juventud está en otra cosa. Está en chateo, está en tigeraje, está en juca, y cosas de esas que yo conozco perfectamente. Incluso con el agravante de que un viejo no puede estar en Pastora Juvenil hoy. Por la sencilla razón de que ni siquiera el lenguaje de los jóvenes hoy lo entendemos. Lo conoce. Entonces, después, a los 10 años viene Puebla. Tenemos dos opciones en América Latina, los pobres y los jóvenes. Y Puebla, entonces, a los 10 años, que se reúnen los obispos otra vez en Puebla, hace la tercera opción, que es la promoción humana. La promoción humana dentro de lo que es la cuestión de la iglesia. Y la iglesia está llena de documentos, en este caso que van, por ejemplo, todos los documentos de la doctrina social de la iglesia, entonces van encaminados precisamente a eso, a que la problemática es esta, que los cristianos somos buenos hablando, pero haciendo en el momento de hacer. Y debemos pasar, por lo tanto, de la teoría a la praxis. Una y las dos cosas. No hay que exagerar. Padre, Rogelio, aquí se produce un café muy bueno. Y Tere nos trae un cafecito caliente. Para darle forma, porque es el café caliente. Esta es la sección del café caliente. Del café caliente. Y se le da caliente. No puede ser frío, yo. Padre Rogelio, ¿los salesianos le han dado la oportunidad de defenderse? Gracias, Tere. Ese es el problema. Bueno, para que la gente entienda. Un poquito, porque la gente está confundida. Yo he sido expulsado de la congregación salesiana. No así de la iglesia. No, la iglesia nunca. ¿Por qué? Porque en los momentos actuales, por ejemplo, yo estoy en una situación de que estoy organizando todo para ver, en ese caso, que continúa a partir de este momento, con una paz, una tranquilidad increíble. Porque yo puedo demostrar, los salesianos dicen que me expulsan porque yo he sido desobediente. Porque no fui, simplemente porque no fui a Colombia. Donde le mandaron. Donde me mandaron. Ahora bien, yo te puedo demostrar, y le estoy diciendo a la gente, que el mandato de yo ir a Colombia no reúne ni siquiera las condiciones para obedecer. Por tres motivos fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, no es lo mismo, estamos diciendo, una obediencia que una orden de traslado. Yo tengo una orden de traslado. Usted trasládese allá, a ese sitio, bajo un decreto, bajo todo un procedimiento, que te reúnen a ti. Hay con tres testigos, ellos allá en una oficina, edad media, igualito. Igualito. No hay nada. Yo recuerdo, yo recordaba las tres veces que me citaban. Estaba en el Sanedrín. En Sanedrín. Las tres veces que me citaban, yo recuerdo a Leonardo Boff, ese teólogo latinoamericano de la Teología de la Liberación. Sí. Leonardo Boff escribió ese libro, Iglesia, Carisma y Poder. En ese libro, un libro interesantísimo que todo el mundo tiene que leerlo, para una nueva eclesiología, para una nueva visión de la iglesia en el mundo de hoy. Y a Leonardo Boff, por escribir ese libro, lo silenciaron once meses. Le dijeron, usted no puede ni hablar, ni nada. ¿A qué monasterio lo mandaron? Sí, lo inmediatamente. Entonces, él cuando lo llamaron a los once meses, él lo narra. Me recibió el obispo, el cardenal, una sala grande, una silla en el medio. El cardenal viene con toda su pompa y comienza a interrogarlo. No, porque usted, el concilio cree. Y Leonardo Boff termina diciendo, esto, mire, monseñor, mis ideas y mis conceptos podrán pasar y van a pasar, pero la iglesia es mi madre y nunca va a pasar. Por lo tanto, olvidémonos de esto. Así no me reciben a mí. Yo tengo una orden de traslado. No es una obediencia cualquiera. Por lo tanto, espérate, tú no me estás dando una obediencia, tú me estás dando una orden de traslado. Y yo te lo puedo demostrar. Yo no puedo obedecerte por tres razones, porque desde el punto de vista legal, tú me estás aplicando el derecho canónico. ¿El legal? Yo tengo que ver la parte legal. Primero, el superior que me está trabajando a mí no tiene jurisdicción en Colombia, sino que tiene jurisdicción aquí en La Santilla. Por lo tanto, yo tendría que tener una carta del superior de Colombia que dice que sí, que me va a recibir. yo no tengo esa carta. Segundo, dice de manera verbal que el curso dura tres meses. Pero que dura tres meses el curso. Eso no está escrito en ningún sitio. Es de manera verbal. Tú me estás, como tú me estás aplicando el derecho, tú me tienes que dar una segunda carta a mí donde me dice, mire, ese curso que usted va a hacer va a durar de tal fecha a tal fecha. Y punto. ¿Y el programa? Y tercero, y tercero es peor. Es un destierro. Cuando yo termine el curso en Colombia, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Me quedo allá? ¿Regreso aquí? Es una trampa que me están poniendo. No me dice absolutamente nada. Por lo tanto, cuando yo termine el curso, yo tendría que decir una tercera carta. Usted termina el curso y usted se queda allá y va a hacer esto, esto, esto y esto. O usted regresa aquí a la inspecturía y aquí usted va a hacer esto, esto y esto. No tengo absolutamente nada. Espérate. Por lo tanto, yo no estoy desobediendo. Yo te estoy diciendo a ti, te puedo mostrar a ti que la orden de trabajado que tú me estás dando incluso no reúne las condiciones para yo poder obedecer. Entonces, por lo tanto, tú no me puedes expulsar a mí. Y peor, a mi lado conmigo ese derecho universal, o sea, ese principio universal del derecho, nadie puede ser juzgado y condenado sin haber sido escuchado. Y no ha sido escuchado. A mí nadie me juzgado. Definitivamente. Desde el 2 de abril que ellos reciben la segunda amonestación para irme a Colombia que no me fui, yo ni siquiera recibí una llamada de ningún superior y de ningún salesiano. Y ahora, el 19 de junio, llega esa notificación. Pero espérate, es imposible lo que están haciendo. Es ilógico. Es contraproducente. Además, además, yo no soy un principiante de la orden salesianal. Yo tengo 39 años de profesor y tengo 28 años de cura. Por lo tanto, tú me puedes tratar como si fuera un profesor que está apenas comenzando, un profesor aprendiz. No, 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 no. A mí me están violando todos mis derechos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos recurrido. Muy bien. Yo tenía 10 años, perdón, 10 días para recurrir. Y nosotros entonces, pero, están muy mal asesorados. Es una lástima. El derecho canónico, ellos me dicen a mí que yo debía recurrir a la congregación mundial de religiosos en 10 días. No, no, no. Yo lo que tengo que hacer es en esos 10 días una carta al superior que me notificó. A ese. Al superior que me notificó y ese superior entonces, inmediatamente por 30 días queda inválida la orden de expulsión y entonces, si a mí no me dan respuesta en esos 30 días entonces, sí tengo 10 días hábiles para recurrir al otro tribunal donde ellos fueron en el orden nuestro ordinario. Ese es lo contencioso administrativo de lo ordinario. Exactamente. Entonces, una cosa, Rogelio. Entonces, disculpe, me disculpe. Pero fueron tan bárbaros que ni siquiera recibieron eso, la notificación de unos abogados. ¿La rechazaron? ¿O no la recibieron? ¿La dieron por no recibida? No, ni siquiera salieron a recibirla. Ok, ya. Y cuando entonces nos vemos en la situación que hicimos, algo así, lo notificamos. Pero no solamente no lo notificamos, sino que, espérate, fuimos a la hipoteca, al ayuntamiento, de forma hasta que ese documento está aquí. Está registrado. Para que no haya ningún tipo de duda, porque nosotros vamos a seguir esto hasta el final. Muy bien. Y a mí hay que demostrarme dónde está mi soberanía, eso apunto. Muy bien. A todo esto, ¿a qué usted alega que produjo esta decisión? Mira, yo no soy pedófilo, gracias a Dios. Yo no tengo nada que me puedan señalar que yo he sacado de 28 años de cura ahí dentro. Porque toda mi vida ha estado al servicio de los pobres. Y si yo consigo como ese señor que ayer me dijo, Rogelio, qué pena, todos los tiros sentados. Y me dejó allá en la oficina de 5 mil pesos para que yo coma. Desde eso, yo te puedo dar cuenta porque lo tengo todo registrado lo que he recibido. Hasta de los proyectos sociales. Nosotros, en proyectos sociales, por ejemplo, vivienda, son 380 viviendas que hemos hecho en 8 años. Aquí en la provincia de Duarte también, allá en Bajo Yuna. En Bajo Yuna. Nosotros tenemos allá alrededor de 29 viviendas. Excelente. Entonces, 380 familias pobres que han sido mudadas en casa dignas. Nosotros todos los días les damos comida a más de 80 ancianos en el barrio María Ociladora donde yo estaba en la parroquia. Todos los días nosotros tenemos con los campesinos de Manabao una actividad que llamamos así popularización de los invarnaderos. Se dedica fundamentalmente al cultivo de la tallota y ahí se produce el 60% del agua porque no estamos actuando por actuar. Entonces, la tallota consume mucha agua y dice, pero esto hay que comenzar con alternativas pues diferentes con los mismos campesinos. Entonces, tenemos ese programa con ellos. Hay un campesino que ya tiene su invarnader, ahora tiene un ají cubanera excelente. Claro que no hay atrancado. Es que es una sociedad loca. Sí. Y los que la dirigen están más locos todavía. Entonces, entonces, pero ese campesino por ejemplo que la gente entiende se le hizo su invarnadero. Su invarnadero en el mercado cuesta un millón seiscientos mil pesos. Nosotros lo hacemos con unos ingenieros con seiscientos mil pesos. Pero, por ejemplo, en la cosecha y él tuvo la primera cosecha ¿qué hicimos con él? Mira, el 50% de la producción es tuya. Tú lo usas. El 40% es para apagar la estructura y que otro campesino tenga la oportunidad de tener un invernadero también. Y el 10% nosotros lo vamos a guardar para la próxima cosecha. Y la cosecha que él tiene es de eso que voló del 10%. Por lo tanto, es decir, son cuestiones nuevas. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el motivo? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Las mineras. Dicen que Loma Miranda. Las mineras. Falcón de Estrataníquel, la Gold Quest, ahora en San Juan y en este caso pues las barrigol. Esa gente se reunieron en Santo Domingo. Lo primero, tienen un plan. El plan era precisamente la eliminación física. Es muy difícil eliminar físicamente a Rogelio Cruz. ¿Por qué? Porque la gente, donde quiera que yo voy, la gente me conoce. La gente, muchos me dicen, ¿y tú andas solo? Yo, el pueblo que me defiende. Están las mineras, pero están los grupos de interés de este país también. solamente de Falcón de Estrataníquel, por no explotarla. Son 5 mil millones de dólares que hay en este caso por ahí detrás y que ahora ellos se están rodeando en ese caso ahí alrededor del presidente para ver si pueden en este caso. Pero la gente tiene que entender esto. Miranda nunca puede ser explotada. Por la sencilla razón de que Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional. Y por encima, la 177-13 es la ley Miranda Parque Nacional del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, por encima del Tribunal Constitucional ni siquiera el presidente de la República está. Un país presidencialista como este, ni siquiera eso. Esos organismos tendrían que venir y violar. Claro, que en este país hay que... Bueno, pero tenemos experiencia de este gobierno y del presidente Medina que todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido y ha quedado normal. Pero ahí va... Como nunca antes. Yo te lo digo a ti. Ahí va a ser difícil porque ahí somos un listado de 4.000 gente que tenemos un compromiso y somos 12 curas. Ahora, Padre Rogelio, el gobernador de Bonado se alegró porque lo sacaron de la orden salesiana. Él no se alegra por lo corrupto que hay que sacar, sino porque sacaron al Padre Rogelio. Y recientemente en la cordillera central en la montaña de Montoro que son los... donde nacen los ríos Juma y Sonador que son tributarios de Yuna, ahora hay fuego destruyendo esa loma ¿la están destruyendo porque el Padre Rogelio está expulsado de los salesianos o va a seguir el Padre Rogelio luchando por esos recursos naturales junto al pueblo? Existencialmente, te respondo con esto, existencialmente no podrás hacer otra cosa más que hacer lo que hago. Yo seguiré en la calle, seguiré con la gente, seguiré eternamente con la situación esta de la defensa de los recursos naturales porque el Papa Francisco escribió el encíclico de la Odato Si y el Papa pide una sola cosa, dediquémonos al cuidado de la casa común que es la Madre Tierra. La naturaleza no lo da todo, la naturaleza puede vivir sin nosotros y nosotros nosotros en ella no. Nosotros en ella no. Nosotros somos los que le hemos golpeado como está golpeada. Padre de Villa Arriba, el municipio de Villa Arriba le escribe Leónel Ureña y dice que en Villa Arriba todos somos Rogelio. Así es que le está escribiendo vía WhatsApp. Se le ha incrementado el número de capillas en cada barrio, en cada casa hay una capilla para el Padre Rogelio. Y no solamente en una capilla y en una casa sino porque eso fue una barbaridad de mi superior. Los hijos del Padre Rogelio Cruz. Ahora sí, ahora sí que me fuñí. Ese fue otra pieza, otro elemento del plan también, de ese plan bien orquestado que se le quiso indilgar hijos. Porque una de las cosas era desacreditar, moralmente, buscar algunas cosas para desacreditar. Pero es tan bárbaro mi superior que esos eran documentos de carácter confidenciales. Que ellos me habían exigido a mí para yo poder permanecer en la orden. Eran los famosos operativos de declaración tal día. Y esa señora, esa señora, ese día llegó allá a Cristo Rey, ni siquiera ella estaba declarada. Y fue contra el muchacho. ¿No? Yo soy testigo de que esta señora trajo a este muchacho aquí y punto, lo declaro. Pero, esa vez, en el momento de la transcripción de esas actas que se hacen en sus operativos a los libros, no pasó como si hubiese sido hijo biológico mío. Además, además, la situación es, no es eso, la cuestión, era un plan para desacreditar. Pero, lo tremendo de todo eso es que, y lo voy a decir con toda responsabilidad, que es un medio como el Listín, se preste para y que Rúdigo, claro, Rúdigo González, menos mal que esté en el listado también de lo que dicen que hay que buscar, y que Rúdigo se le sea prestado para publicar eso sin hacer ninguna investigación. Y resulta que después, Nuria, en media hora lo resolvió. Fuimos allá al lugar y nos encontramos con las señores toda la situación. O sea, son cosas demasiado... En ese momento... Son medios bajos en la forma de accionar con un indebido proceso. En ese momento... Disfrazado de válido porque es la iglesia. Exacto. O es una función. O sea, pero, pero es, es un flaco servicio a la institución. En ese momento, Padre Rogelio, usted dijo que iba a decir cuáles eran los padres que estaban en eso, que usted no. Ay, muchísimos, pero, ay, para aquella. Que lo investiguen ellos. Que lo investiguen ellos. Y los periodistas. Y los periodistas de investigación. De investigación son los que tienen ese trabajo. Estoy de acuerdo. Rogelio. Porque, Real, efectivamente, como se llama... Yo nunca voy a olvidar ese grupo del Perú, de sacerdotes del Perú. Golconda. Grupo de sacerdotes. Le escribieron a un grupo de sacerdotes. Entonces, un grupo de sacerdotes de Suiza le escribió a ellos. Le decía, ayúdenos, comprometanse con nosotros para el tema del celibato, para que esto en ese caso se ha eliminado en la iglesia. Y lo de Golconda le contestaron a ellos. Lo de Perú. Nuestra preocupación en el momento actual no es ser céligo o no ser céligo. Ser céligo o no ser céligo. Nuestra preocupación es que los campesinos lo están destruyendo sus tierras. No tienen tierra. Nuestra preocupación es que aquí hay niños que se mueren de hambre todos los días. Nuestra preocupación es que la justicia está vendida aquí en el Perú. Nuestra preocupación son otras. Igualito. Nuestra preocupación son otras en los momentos actuales. Por lo tanto, les respetamos lo que ustedes están pidiendo. Pero vengan nosotros, vengan, únanse en todo este movimiento que tenemos aquí de liberación y de transformación que es lo que hace falta unir y que exclusivamente. Padre Rogelio, se ha querido, ya usted ha explicado en un contenido rápido la situación por la cual ha pasado. en cuanto a ser obediente o no y con esto que han dado los distintos periodos de la iglesia. Se puede entender que se contradice la iglesia dominicana en especial la de la la orden a la que usted perteneció. Propiamente, el trabajo de un sacerdote es ser sumiso ante estas cosas. No, mira, Gandhi dijo esto, cuando una orden es injusta, el deber es desobedecerla. Yo creo en eso. Dijo Gandhi. Aquí hay un semáforo que yo digo que no lo respeto porque está injustamente colocado. Cuando una orden es injusta, el deber es desobedecerla. Yo he acuñado esta frase. Ya. El que manda debe saber mandar y lo que obedecemos, obedecemos, debemos saber obedecer. Ya. ¿Por qué? Porque antes era obediencia ciega. Usted corre, coja sus cosas y vaya. Pero es que el mundo ha cambiado mucho. Y de la misma manera que esta sociedad, usted como abogado, usted como abogado, necesita un nuevo marco jurídico para poder responder a los problemas de hoy de esta sociedad. ¿Por qué? Porque el marco jurídico de esta sociedad es del código napoleónico. Sí. Y el código napoleónico respondió a una época determinada con problemas determinados totalmente diferentes a los de hoy. Cierto. Esta sociedad necesita un nuevo marco jurídico. Así como la iglesia. El derecho canónico es un derecho canónico que obedece pues precisamente allá a los tiempos pues precisamente de la media. Debe hoy y es una tarea que se tiene y que, por ejemplo, ahorita mencionaban al Papa. El Papa, ¿qué es lo que pide de nosotros, por ejemplo? Es que, más que ser obedientitos, es que estemos al servicio de la gente. Es que tengamos olor a ovejas y del Papa. Que den su zona de confort y salgan a la calle. Y salgan a la calle. Sí. Entonces, pues precisamente, en esta tonalidad, pues precisamente, hoy, la obediencia no puede ser ciega. Tiene que ser una obediencia dialogada, Padre Rogelio. Compartida y no solamente compartida, porque, discúlpame, otra de las motivaciones fuertes, yo dije, donde usted me está mandando, yo corro peligro. Por lo tanto, mi vida corre peligro. A mí me están mandando, discúlpeme, a la ceja Antioquia, lugar de operación de Pablo Escobar y en los momentos actuales de que, de el narcotráfico. Espérate, esta gente, esta minería, tiene tentáculos en todos los sitios. La minería. Pero ven acá. Entonces, y muy cercano ahí. Nos queda poco tiempo, Padre, la música nos lo indica. Desde el municipio Pimentel también les dicen que están con usted y que lo necesitan mil por mil. Escribe Jamil desde Pimentel a través del WhatsApp. Eso es parte de un movimiento que se llama el Pimentel que merecemos. A todos los que escriben ahí. Que está llevando un proceso en contra del ayuntamiento, no... Pidiendo transparencia en el uso del recurso. Padre, nos queda una pregunta para cerrar. Se está discutiendo el tema del aborto y las tres causales. ¿Qué opinión le merece al padre? ¿Está de acuerdo con que se permita que sea legal esa despenalización en esas tres particularmente causales? Yo creo que hay que buscar especialistas y hoy es... No se pueden ver... No se pueden ver las cosas de carácter generalizado, sino casos particulares. Y esos casos particulares tienen que ser atendidos como casos particulares. O sea, estaría de acuerdo con esa despenalización en esas tres causales. Corre la vida peligra de la madre. Después de ser visto por un especialista... Un sexto. De un especialista. El especialista que dé las indicaciones en ese caso del lugar, porque no podemos andar con este tipo de discusiones banales de gente que no entiende muchas cosas de estas, pues por lo tanto... Pero si son especialistas que determinan que sean ellos los que determinan lo que haya que hacer para poder pues continuar. Padre, usted sabía que en esa respuesta ahí es que ha estado siempre la negación de esos grupos para sostener que es necesario que se despenalice. Es que el especialista mantiene una línea de acción en el momento del problema y lo decide y no tiene pena. Pero... Pero es que es un especialista en ese caso que está actuando no acorde a lo que tiene que hacer sino pues precisamente debe ser de manera objetiva. No de manera subjetiva. No subjetiva. Estamos recogiendo finalmente un millón de firmas a nivel nacional de repudio precisamente a la expulsión del padre Rogelio Cruz. Llámen, ¿no? Las personas ya las fichas... ¿Quién lleva el control? La ficha la tenemos ya en ese caso a mano. Si me llaman nosotros vamos a estar... Bueno, pues el productor que se quede con toda esa... Y nosotros vamos a estar en contacto y teléfonos para darle apoyo. Para que vengan a firmar aquí a teléfono. en San Francisco en Macoría? Sí, vamos a avisar. Vamos a estar en el parque aquí de San Francisco y vamos a avisar el día que estaremos aquí. Háganos llegar la información. Muchas gracias al padre Rogelio Cruz por haber estado con nosotros en la principal entrevista en el día de hoy. Se nos acaba el tiempo. Si Dios quiere estaremos de regreso el lunes. Buen fin de semana. Pásenla bien tranquilo en familia. Nos encontramos el lunes. Bye, bye. Chau.